¿Cómo? Ya, ahora ya no es Julio, ahora es el pingüino Fabián que será la terna escondida del Valle del Mantaro. ¡Vamos niños! ¡Vamos! ¡Qué bien, qué bien! ¿Y dónde está el pequeño argentino Danilo Salazar? ¿Quién está el pavo de la astilla? Todos ellos han nacido después de un 8 de septiembre a los 9 meses. ¡Gracias! 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 Y se escuchan los flanetes del popular Plexa. ¡Gracias mamita! ¡Gracias! 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 ¡Fuera fino! ¡Cuante queremos lo nuestro! ¡Urria! 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 ¡Vistas! ¡Vistas! ¡Qué bonito! ¡Semilleros de Apata! ¡Semilleros de Apata! ¡Qué bonito, señoras y señales! ¡El aplauso del público! ¡Semilleros de Apata! ¡Allá de Chichapata! ¡Buen apoyo! ¡Semillo de Apata! ¡Viva! ¡Semilenos! ¡Gracias! 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 ¡Ay ay ay! Cuanto recuerdo se Gafalda, la Unión, la Esperanza, Chiche llegando hasta las lagunas de Siete Colores, y por qué no, Guamantanga y todos los pueblos de Apata, los barrios los distritos y todos los pueblos y todos los pueblos y todos los pueblos y todos los pueblos